Yo entré a dar un abrazo y a decirte, yo siempre voy a estar contigo. Cuando me dijo eso, sentí una presencia de Dios y me di cuenta que era la voz de Dios que yo estaba esperando. Y un que llegó con los momentos que yo mismo estaba esperando. Mi expectación estaba con el profeta y Dios me lo iba a decir a través del que vive en la casa ahí, que yo lo veo que lo tenía en la vida. Con lo que Tejido decide, no te haga demasiada expectación en el hombre querido de cualquier otro país, porque la opción está aquí. Cualquier persona, cualquier vecino, cualquier cosa que te pase, regístralo, porque Dios te pueda hablar y te pueda responder algo que tiene años esperando. Vamos a dar la gloria, Señor. Dice Primera de Samuel, capítulo 22, voy a leer dos versículos que están ahí. Primera de Samuel, capítulo 22, dos versículos y dice la mano en el siguiente. Y cuando lo oyeron sus hermanos y todas las razas de su padre vinieron allí a él y se juntaron con él todos los varones afligidos, todos los dioses ahorros, todos los varones afligidos, todos los que se encontraban en la amargura de su espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Ponga su híbrido en ese asentio y le vanto a su hermano un momento más. De used... Aleluya. y adoremos a Dios el mundo más bendito tu nombre Señor por siempre y a ti damos gloria y honor en esta vida de todos y reconocemos tu grandeza y poder y a tu alma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cívico, jamás en mi vida yo iba a entrar a esa visita pero el que me empujó, que le dio tanto en mi que gracias a ese tipo ahora soy muy bien ahora soy muy bien ahora soy mi esposo ahora tengo el amigo así que quiero compartir mi fortuna porque este tipo vio algo en mi que yo no me iba así que si él no me puga yo sigo siendo un mediocre en la toda la vida ese tipo fue parte de mi destino y vengo a decirte que te voy a empujar y vengo a tomar esta noche para que el vivo te vivo a que los próximos días así que yo no me pago para que los próximos días la gran cosa que tú te has visto y la gran cosa todos están listos para que los próximos días te viene a empujar a tu visita esencia tiene que ver esencia tiene que ver con lo que realmente yo soy de manera integral esencia regularmente no se ve con vista o nada la esencia de ser humano tendría que hacer un escaneo completo para saber que tiene dentro es como aquel hombre que Jesús de Nazaret lo mira y le dice que hay un verdadero y serialista en quien no hay ganas eso nadie más lo sabía, eso lo pude identificar Jesús de Nazaret porque tiene la capacidad de leer los planos eternos donde otros mueren y cuando lo vio dijo, ustedes saben quién es este, delante de todos ustedes que es un israelita más, y yo le digo que no, este es un verdadero israelita y es un tipo íntegro puro, la esencia de la integridad y la pureza entonces cuando yo miro esto me doy cuenta que hay personas que ahora mismo quizás no tienen esa característica visible porque la tienen contenida por él la tienen a nivel de potencial la tienen a nivel la de la leyenda del ámbito la vida no se va a manifestar está latente dentro de ello y últimamente este tema me lo apasiona porque cuando tú vas a crecer y muchos de ustedes me pasan porque vamos a iniciar no lo pueden ordenar en palabras exactas pero la gente que tú lo saludas y tú como que sientes lo corriente tú le vas a la mano a cierta gente y te dices ¿qué es lo que no me han dicho este? que yo lo puedo ver en la acción que es lo que hay hay lugares que tú lo miras nadie más le interese el lugar y tú dices pero ¿por qué este lugar yo veo un potencial tan grande? ¿por qué yo veo que aquí habrá un negocio grande? como lugares para levantar obras cuando yo fui a Cuestra Viz todo el mundo me decía aquí no hay nada que hacer ese lugar está son racistas aquí vive el presidente Donald Trump aquí lo que hay es mucha persecución aquí las iglesias no crecen aquí lo que hay es resumión aquí lo que hay es problema y dice yo no sé por qué yo veo aquí una gloria yo no sé por qué aquí yo lo que veo es un crecimiento y un animamiento así que no se veía siempre vista estaba contenido a nivel de potencial estaba contenido en un espectáculo donde las cosas no se ven a siempre vista y cuando cuando tú miras eso te puedes avistar puedes tomar puedes tomar acciones tú puedes tomar riesgo y la gente no sabe por qué tú lo estás tomando la gente cree que te volviste loco pero ciertamente está viendo un detalle que nunca nadie vio antes sino que tú lo puedes ver primero entonces cuando estaba leyendo esto que le estoy hablando acerca de esa muerte y me di cuenta que hay gente que vino caminando y no se dan cuenta que son propósitos vivientes de Dios tú eres un propósito que camina un propósito que tiene pie y yo quiero que salude a tu hermano que se lo firme y que tú eres un propósito viviente y en realidad todo es un propósito viviente y yo diría ¿cómo te doy definen propósito? propósito viene siendo algo así como la intención real por la que fuiste creada propósito viene siendo lo que fuiste llamado a ser aquí en la tierra de los vivientes propósito es lo que se escribió en ti en los archivos celestiales pero el propósito es el propósito es algo que tiene que ver con la etiqueta de lo que te va a definir en esta tierra en algunas otras esferas le llaman eso también potencial que potencial son habilidades que están dormidas dentro de ti potencial es cuán lejos tú puedes llegar que no has llegado potencial es todo lo que tú puedes hacer que no has hecho potencial son los libros que tú no has escrito pero están contenidos dentro de ti las canciones que no has cantado las predicas que no has dado los edificios que no has levantado esa potencial son los viajes que tú no has hecho cualquiera que te ve solamente ve un ser humano pero dentro de ti tú puedes contener una gran historia es como cuando Dios le dijo a Abraham Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra la gente está viendo un ser humano normal pero tú no eres un ser humano normal tú eres un tipo que tiene una simiente va a pasar algo en tu simiente que va a alterar todas las familias de la tierra así que en pocas palabras lo que está tratando quiere decir es a este hombre que cuidarlo porque se ve como un ser humano normal pero lo que caja por dentro tiene que ver con todas las acciones de la tierra cuando tú cuando tú andas bajo esta dimensión cuando tú andas bajo esta dimensión la gente la gente que identifica ese potencial es como que escuche la gente que identifica a qué vino a ser se va a buscar problemas perocéticos todo el que identifique lo que vino a ser en esta tierra se va a buscar problemas porque no hay una cosa más apasionada que alguien envuelto en su propósito de vivir no hay una cosa que cause más emoción que alguien que está sumergido en lo que vino a ser en este mundo eso te ha dado un éxtasis tu tiempo es para eso tus sueños es para eso tu trabajo es para eso ese tipo de gente no chismea no tiene tiempo de chismear ese tipo de gente no tiene vida porque está muy concentrado en lo que vio que Dios hará con ellos ese tipo de gente no anda de casa en casa murmurando porque su energía y su fuerza es ponerla en lo que Dios dijo y cuando lo identifica oh venga cuando lo identifica se le mete como una especie de inmortalidad espérense antes que se desespere no viene a hablar de Marvel y de la muerte la inmortalidad tiene que ver con la seguridad que tu tienes de lo que viste que Dios dijo de ti no se si me está agarrando ese tipo de inmortalidad tiene que ver cuando Jesús se baja frente a los que nos están amenazando y le dice ustedes no me pueden matar soy yo que pongo mi vida y la quito cuando quiero eso no le tengo miedo a usted porque él puede decir y que le pasa a este que no sé lo que viene no sé lo que ando haciendo es decir tu no me puedes matar a mi antes que yo no me preocupa lo que yo vi que vine a hacer por eso cuando está en la barca se enoga con los discípulos y le dice hombre de poca fe como ustedes se asustan de que este barco se va a unir ustedes no me están viendo aquí ustedes no saben que si yo me hundo esto se convierte en un submarino que yo tengo una función redentora de salvar gente de aquel que no me propongo cuando la gente descubra lo que vino se le activa esta yo le llamo unción de mortalidad que no quiere decir que nunca me lo voy quiere decir mentalidad de no le importa lo que me esté ocurriendo yo sé cuál es el final de mi historia y mortalidad es por ejemplo un Pablo que lo apedrea en iconio y le va casi como muerto y sale de ahí caminando como si nada y mortalidad tiene que ver un Pablo que una serpiente lo muerde todo normativo de esa isla vieron diciendo este hombre se murió nadie queda vivo de este veneno y Pablo sacuda a serpiente como quien dice yo no me puedo morir todavía de hecho se lo dice en la embarcación si usted lee la biblia cuando la embarcación en la que ellos van colapsa en el tabal y están todos nerviosos que se van a morir Pablo Cervantes dice tense tranquilo aquí nadie va a morir porque yo tengo una función que cumplir yo tengo que cruzar del otro lado yo tengo que ir a Roma y hasta que yo no vaya a Roma y haga lo que yo vi que voy a hacer este barco no se puede unir le están diciendo bienaventurados ustedes que yo voy dentro de esta barca y cuando yo esté aquí nadie se muere todavía no sé si me está agarrando ese tipo de inmortalidad tiene que ver con David que lo persigue que Saúl va a todos lados tratando de matarlo y no lo puede matar no lo puede matar porque David tiene una función de que tenía que venir a ser rey a esta tierra y cumplir lo que Dios le digo esa inmortalidad tiene que ver con muchos de ustedes que se han levantado con todo lo que tiene colonia, enfermedades finanzas altas, bajas ataques de todo tipo y todavía estás aquí no te puedo morir todavía porque todavía hay cosas que manifestar no hay que manifestar para que las canciones de cantar líquidos de exprimir cuando a la hora las dudas se mueran saludos a la vida que te prohíbo que te mueras no te puedes morir todavía porque no te puedes morir no te puedes morir porque el propósito está latente eso fue lo que yo me encanta decir que es una turbulencia como se lo que leen pero no no es lo que yo venía de la vivión que fue en la iglesia y camino a los barrios va a ser la turbulencia más grande de la historia de la vida el avión vibraba el avión vibraba la fuente el trato cuando usted ve una típica que trabaja con un avión llorando entréguese por si acaso y estaba recuperando a pasar todo eso pero ya se le salieron dos lágrimas se oían todos los platos rotos en los vasos de la cocina y le dijeron que hacía así mira hay un compañero había una viejita de la pobre al lado mío que le dio 70 muertos un flosano bonita polonia bonita polonia rezaba rezaba en el pecho la gente lloraba y yo no sé por qué yo no trataba de controlar pero no podía pero yo tenía una tranquilidad y Paco no me quería como reír tú me querías decir no te debas reír pero te lo traes gracias porque este pueblo te lo llevas y la pregunta es ¿por qué? porque yo examinaba dentro del karma y yo decía las cosas que Dios me dijo que yo no las he manifestado todavía y así yo estaba a punto de parar en el avión y decir tense tranquilo que aquí nadie se puede porque todavía yo no estoy en el carro porque todavía yo no estoy en el carro todavía no estoy en el carro en el carro en Argentina todavía yo vivo en esa casa con tu familia o eso es más esto lo viene en esas cosas lo voy a decir algunas personas que son tus empleados que son tus jefes tú sabes que tú trabajas para ellos ellos creen y gloria a Dios por ellos que te dan empleo lo bendecimos y estamos agradecidos pero ellos no saben que lo mejor que le puede estar pasando a toda esa empresa es que tú te desahogí porque probablemente hay una crisis grande que viene a afectar esa empresa y cuando los agentes del mundo espiritual ven tu nombre y esa nómina dicen esa empresa no puede quebrar hay un agente de Dios ahí que tiene que tener por suerte en el carro de la tierra de la tierra lo mejor que le puede hacer esa empresa es que tú no vas a resolver esto lo mejor que le puede estar ocurriendo a algunos barrios a algunas ciudades que todavía tú vivas ahí es porque quizás viene algo que quiere destruir nuestra ciudad y dice no puedo en esa casa viene un hombre una mujer de Dios que tiene una situación para esta tierra y mientras esas personas de ahí en ese lugar no pueden podanzar perdiendo Dios en tu vida en tu propósito cuatro diseños cuatro y la mano 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 eso se llama potencial gracias potencial son habilidades que están dormidas dentro de ti potencial es todo lo que puede manifestar que no hay manifestado por eso es que de todos esos nombres de Dios hay uno que me llama demasiado la atención que es el Shabbat si no es tu día de espacio que es el Shabbat se conoce normalmente como todo poderoso en verdad el nombre debería ser todo poder es como toda potencia ¿sabes por qué? porque potencia quiere decir manifestaciones de Dios que todavía no hemos visto yo quiero que tu sepas que tu momento de Dios ni siquiera el 1% ¿sabes lo que dicen en algunos libros profundos de la tradición judía sobre los ángeles de Isaías? ¿tú te has leído unos ángeles unos serafines que dicen santo, santo, santo Dios Padre los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria la razón por la que dicen santo, santo, porque mire lo que dice Isaías y vino uno serafine cada uno tenía 6 hadas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y en uno a otro daba voces diciendo santo, santo ¿sabes por qué dicen algunos libros profundos de esa tradición que dicen santo? cuando se tapan el rostro y abren ven una manifestación de Dios que nunca antes vieron y la impresión lo hace decir santo tapan y cuando abren de nuevo ven algo que nunca han visto de Dios y dicen santo y hasta el día de hoy abren y cierran y dicen no parecen santo abren y dicen no parecen santo y eso va a seguir porque es un Dios infinito no tiene límite no tiene espacio no tiene tiempo es demasiado poder así que cuando tú visualizas el Shabbat está diciendo el Dios poder el Dios potente el Dios que no ha manifestado todo lo que ha lo que ha dicho todavía entonces cuando tú miras eso tú un día ponte a ver películas de Nat Geo de Disney y ponte a ver que hay más de mil millones de galaxias una sola galaxia es una constelación de sistemas sonales y que hay más de mil millones de galaxias y dentro de toda esa galaxia está la nuestra y dentro de la nuestra con todos los sistemas sonales está el momento que es el Milky Way y dentro de este sistema solar hay un montón millones de estrellas y planetas dentro de todos esos millones de estrellas y el planeta está uno que es el planeta Tierra dentro del planeta Tierra hay un montón de continentes dentro de todos esos continentes es el continente americano dentro del continente americano hay países dentro de todos esos países está Colombia dentro de Colombia hay un montón de ciudades dentro de todas esas ciudades está la Argentina dentro de la Argentina hay un montón de hombres y mujeres de Dios dentro de todos estás tú y dentro de ti estás tú como se va a decir como se va a decir como se va a decir es decir lo mejor de aquí los que he visto toda la vida lo mejor que puedan hacer todavía no se han enfrentado saludos normal tiene confundida tú lo que conoces todavía mire tú tú sabes Dios y te voy a dar un segundo para que te toquen un selfie conmigo te voy a dar un segundo para que te toquen un selfie conmigo porque cuando tú seas todo lo que Dios me mandó hacer yo a la vez te voy a sentir privilegiado wow wow estuve en un evento y lo tenía en la disco y yo me lo encuentro wow se me sentó al lado y yo tengo fotos con wow yo venía ahí ahí y cualquiera ahora que lo ve en las nociones administrando las finanzas de la tierra hice un instrumento de Dios en toda la tierra y yo que lo tenía tan cerquita vea lo que lo borra como te puede asegurarme que eres un propósito que viene quiero que se absolutamente tienes que entender Dios no está improvisando contigo no eres un error del sistema sácate absolutamente de la cabeza la historia de que no te queríamos tener el aborto no funcionó como me dijo que no está realmente tratamos de abortarte pero el medicamento no funcionó así que por un tiempo me hicieron creer que yo era la coincidencia de la vida tú eres la coincidencia la manera que yo pude saber esos 5% fue viendo un programa llamado el vientre materno tú tienes que ver ese color este que tú pongas en el vientre materno nace nacionalidad y ya unos científicos que no tienen que ver nada con iglesia ni con nada de Dios comenzaron a explicar todo el procedimiento que se tiene que dar para que tú estés aquí o en vivo y ellos comienzan explicando que tu papá y tu mamá tuvieron un acto íntimo y que ese acto íntimo tu mamá depositó dentro de tu mamá un aproximado de 800 millones de esquemas 800 y no estoy hablando de 800 mil estoy hablando de 800 millones y esos 800 millones de células agarraron todo hacia una carrera rumbo al óvulo de tu mamá para poder preguntarlo casi más del 95% mueren en el camino y en medio de ese proceso es uno solo que llega y fecunda el óvulo de tu mamá y cuando ese sol llega y fecunda el óvulo entonces el hombre comienza con los mareos y con los dolores de cabeza a decir que que van avanzada señores de 800 mil y 800 millones de células que tu papá depositó en tu mamá la única célula que llegó a fecunda el óvulo fuiste tú tú no hay idea si tú fuera coincidencia tú fuera una entre 800 millones las probabilidades son cero tú no hay de coincidencia tú eres un propósito de vida tú eres tú eres alguien que necesitaba entrar en ese óvulo y me voy a cumplir una función no es que a mí me contaron que mi mamá me lloraron yo no sé cómo fue la manera que entraste yo solo sé que tú estás aquí hoy te pidiendo la vida con tu marca arriba quiere decir que el propósito está vigente y para que tú sepas que yo no estoy conversando las mismas dicen en iglesia hasta el 12 7 que cuando una gente muere oye lo que dice Rafael cuando una gente muere el polvo vuelve a la tierra como era antes y el espíritu vuelve a Dios que lo dio quiere decir que si que si el polvo vuelve a la tierra como era antes y el espíritu vuelve a Dios que lo dio quiere decir que tu primera aparición no fue aquí en la vida está diciendo muere a Dios que lo dio tú existías antes de que te opusieran y eso porque nadie puede volver donde primero estuvo por eso dice que el espíritu regresa a Dios quiere decir lo que está haciendo es regresando a casa y hasta donde estaba de tu experiencia física en este mundo así que esta no es tu casa real aquí estás cumpliendo una misión haciendo una rectificación pero tu casa real no es esta y por eso a veces tu alma tú como que extrañas y lo vas a decir yo que yo extraño si yo estoy a mi tierra estás extrañando la realidad de tu existencia y no solo eso así que esa es la razón por la que Dios le dice a la hermina en el capítulo 1 antes que te formaran dentro del diente de tu mano yo te conocía yo te vi por profeta de la nación el mía tú no has ido a ningún ministerio profético y ya el mundo espiritual te identifica como un profeta antes que te formaras en el diente tú eres un profeta pero yo pensé que fue que yo fui a un evento y el profeta me hundió o el apóstol no, no, no él lo que hizo fue que vio algo que ya estaba en fin no sé si ya estaba rato es decir en los eventos no se entrega ministerio en los eventos si la gente que está ministrando ve puede identificar lo que Dios dice de ti y por eso dice Dios te llama como profeta no, yo nací siendo eso eso es parte de la esencia que yo tengo y por eso hoy nos vine a provocar demasiada gente con talento con llamados con intento con capacitación ya está bueno hay gente que vienen años pidiendo sentándose ahí levantando la mano todo eso es bueno pero llegó el momento de que búsqueda de los que posicionan de los que oran de los que dan de los que prestan de los que concieran de los que ayudan así que está listo pedirle que lo ven entonces usted está tratando decirme a mí usted está tratando decirme a mí que esta luna es mi primera apareció en la vida repito el polvo vuelve a la tierra y el Espíritu regresa a Dios para mí Juan 644 Jesús dice algo a él usted casi seguro que se desahó y no lo voy a decir usted tiene demasiado contenido para él Juan 644 ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae número uno tú no enviiste a Jesús tú no enviiste a Jesús porque el mensaje del tipo de conversión esa no es la que Jesús dice nadie viene a mí si mi papá no lo trae es decir el que te empujó a venir a Jesús fue el Padre pero no lo pasé ¿por qué? porque yo recuerdo cuando yo pasé en la campaña y yo recuerdo que el Padre lo primero que dice el verso 45 donde Jesús se desahó Juan 645 escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí espérate espérate eso está diciendo todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre viene a mí o sea en español eso está diciendo para poder venir a mí número uno el Padre te tiene que traer para poder venir a mí número dos tienes que haber oído del Padre y tiene que haber aprendido de él a mí me pregunto pero yo vino el Señor y yo no recuerdo que fui en el cuello donde me enseñaron misterio del Padre y por eso yo vine y lo ocurrió antes de que tú venías cuando le dices y elimina antes de que te forman yo te vivo el profeta lo insistió a ser un profeta antes de pisar en la tierra ese contenido de ser profeta se lo depositó en el alma como un ser como un archivo como un USB o un USB y así que nace un niño le meten ese archivo dentro y la gente no sabe que es cuestión de tiempo para que se desarrolle lo que viene dentro como una información del profeta ¿quién? ¿qué va a necesitar en la vida? mentores que lo descifren gente que vea que le diga ante un sugo esto parece algo inormal pero no puedo leer la información que está dentro de ti y lo que veo es hay alguien que va a empatar las naciones hay alguien que va a empatar y esa fue la razón por la que vive ya no estoy predicando como antes estoy enfocada en otras cosas no estoy tomando en esto pero cuando Rafael me llamó y me fue opuso y me dijo te quedas en una banquilla algo me dijo espérenme tú tienes que ir ¿por qué tienes que ir? y yo entonces ¿ahora qué hago? no, no, no no quiero que ir porque no lo saco eso es demasiado lindo todo es que tengo otras cosas porque Israel la próxima semana tengo un montón de cosas que hacer entonces me di cuenta en oración que Dios me iba a reunir personas específicas con información de algo aquí no está todo de Cristo aquí es la gente específica que viene un software en el alma para hacer cosas grandes y Dios me dijo vete provócalo vete empúcalo vete levántalo vete activalo y por eso yo que te vine a provocar yo no vine a traer a un chico ya no chico que está dentro de ti yo no te vine a traer a un chico ya tú lo tienes dentro yo te vine a provocar porque por afectar de forma en el mundo espiritual los foros iguales se atraen así que ¿qué quiere decir eso? mire 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 sienta se me está un chichado yo me voy a provocar en el río apreciar está comprobado comprobado por la ciencia se pongo por el pedido mi papá era diabético su papá era diabético la ciencia consiguió la ciencia moderna nosotros en las iglesias esto ni lo tocamos ¿por qué? porque lo peor que decimos vamos a aprender a ti eso nos vemos a ti a la ciencia te va a decir si el ADN tiene información diabética que tú lo reprendas es una corrupción más profunda no quiere decir que obligatoriamente pueda manifestar lo peor hay un asunto que se llama factores de componentes ambientales que quiere decir eso lo robaron con plantas este tipo de plantas lo ponen en un lugar específico cada un tipo de frutos con un tipo de nutriente específico una característica específica la sacan de ahí la siembra en otro tipo de tierra y la característica los nutrientes y los demás son totalmente distintos así que era el mismo ADN era la misma planta pero el desarrollo los nutrientes el crecimiento y demás era dependiendo la tierra en el concepto entonces ¿qué es lo que dice la ciencia? que el ADN está en el núcleo del mitocondrial no puedo acordar que mi familia viene de morir de diabetes y yo no puedo decir no, no se va a pasar nada bueno, lo digo siempre pero pero si me descuido es decir dependiendo como que me desarrolle si todos los días tengo que comer con ceno angú me como con arepa y cada noche me ceno con una carne grandísima y me como un montón de cerdo y panajón y me llamo con esto y lo de tú te me come muchísimo aquí aquí come con ceno así que escuché y entonces lo que va a pasar es que ya esa información está dentro de mí está dentro de mí por mi mala alimentación y mi mala compiña y mis malos hábitos van a llamar dentro de mí el gen que ya tiene la diabetes no fue que el diablo no puso diabetes la diabetes estaba ahí entonces falta de ejercicio falta de descanso mal alimentación llaman el gen y el gen despierta hay gente que puede tener el mismo gen yo mismo pero que pone en ningún lugar donde hay ejercicio donde se come saliendo donde se camina donde se descansa y me puedo pasar toda la vida y nunca sacar el problema de diabetes estuvo como información en mi ADN pero el método de amistad de crecimiento alrededor no ayudó a que salga entonces eso ocurre para bien o para mal yo no sé aquí pero hay lugares donde viene Wilking allá en Dominicana que todo quien quiera comerse el mejor mango no lo puede sembrar en la capital no está el mejor mango en la capital ni está ni está en Punta Cana ni está en Puerto Plata el que quiera comer el mejor mango de mi país y le ha ganado un montón de premios tiene que ir a una ciudad que se llama Paní ahí sale el que es más dulce más bueno más esto y un montón de cosas es decir la tierra tiene que ver entonces ¿qué pasa? que cuando un inversionista llega hay una ciudad que se llama Canabacoa que está en una montaña es el único lugar donde mi país eran uvas y manzanas no hay uvas y manzanas en la capital no hay uvas y manzanas en Madrid las uvas y la manzanas están allá en la vacuna y el grupo un inversionista llega y dice quiero invertir quiero hacerme rico voy a poner una compañía de uvas y manzanas ni se te ocurra hacerla en la capital porque quebró el negocio de la empresa tiene que hacer un único lugar donde eso se da porque haciendo eso porque el ambiente tiene que ver entonces eso pasa con relación al depósito que viene dentro viene Dios y dice a la mía antes que te formaras en el vientre de tu madre yo te conocí te puse nombre y te dijo el profeta de los ciudades eso está como potencial negro es un alien que está ahí ahora vamos a ver donde tú te crías quien te enseña cual es el ambiente que te pasa para saber como eso que te ayudó y crete para ti va a crecer va a funcionar y te puede pasar toda la vida toda la vida solo con esa información guardada ahí y los profetas la mirarán y te saludarán diciendo wow pero no es más igual a ese hermano hay gente que tiene 10 años dando la profecía de todo calibre y usted cree que el profeta es falso porque ya tú dices que yo creo que el profeta así que yo vengo a decirle que yo no voy a dar finanzas que Dios me llevó a las naciones y no y como que me invitan a Cartagena y yo le digo que voy a todas las naciones y ya tú crees que el profeta es falso no el profeta vio en la ley en la dimensión pero por alguna razón tu factor de ambiental no te han provocado no te han provocado para poder despertar en ti lo que lleva dentro pero ahora te puedo decir cuando Dios me dijo ve y toma el evento y ve a la ranquilla y conéctate con toda esa gente que va a estar ahí no fue que yo traje nada en particular para nada me dijo hay gente que por afilidad de forma tiene el llamado de ser influencia para millones de esquemas sobre la faz de la tierra hay gente que por eso yo vine con gente específica que yo quiero que Dios guarde mi corazón y que Dios obliga y mirar sobre ellos y Héctor quiero que venga conmigo Héctor es un empresario dominicano hijo nuestro súper próspero Dios lo bendecido normalmente Willy quiero que venga conmigo otro empresario próspero que en diferentes naciones levanta negocios me dijo señor ¿cuál es el problema? me dijo hay un montón de gente con excelente empresa de levantar de producir y por un recinto de afinidad los empresarios los entes prósperas la gente que va a impactar las naciones con negocios como barca van a sentir como una inquietud hay gente que está insertada pero como que quiere correr ese rato hay gente que está insertada pero lo que viene es como un asunto que dice si yo no tuviera 10 gente de mi alrededor que yo estuviera caminando y corriendo aquí es porque te vivimos a confiar te vivimos a provocar te vivimos a quemar alguien está listo para ganar todos los mejores aleluya aleluya entonces ¿cómo yo puedo? ¿cómo yo puedo entender esto mejor? ¿cómo lo puedo entender esto mejor? ok, ok ok, ok ya yo sé que Dios tiene propósito conmigo ya yo sé que la ADN está ahí ¿qué hago ahora? ¿cómo hago? o sea vivo con esto yo leí unos versículos que les acerque duré años para poder casarlo está difícil desde el serte 10 años el proverista salmón dice vi la locura que está colocada en grandes alturas y digo y digo el rico que está sentado en el lugar y va vi el cielo que hagan el caballo y vi el príncipe que hagan con el cielo sobre la piel parece un texto normal si te lo ves despacio entero te va a quedar porque se han dado todo lo que está diciendo he aquí un gran mal que he visto debajo del sol vi la locura colocada en grandes alturas pero vi los ricos que estaban sentados en los gales por abajo mis siervos esclavos que andaban montados en grandes caballos y mis príncipes que son los que vienen a estar en los caballos los vi con un esclavo caminando sobre la piel salmón está diciendo vi todo al revés los ricos debieron estar posicionados sentados la locura y la insensatez debieron estar sentados abajo el dijo lo vi al revés vi la insensatez arriba y vi los ricos abajo los siervos y el gato van delante con el caballo del rey pero el dice esos siervos lo vi montando el caballo y los príncipes que debieron estar montados en los caballos lo vi a pie caminando como si fuera en el lado yo puedo decir esto y lo he visto en todos los escenarios por ejemplo con mi mano todo el esfuerzo para hacer el comercio de seres vivos con mucho amor para la cultura defensiva para pagar para tener el platicador para cubrir los gastos para la promoción para lo que sea para para el protégulo para hacer su propio escenario para hacer lo catálogo y el vino las boletas los anuncios la gente provocando no hay ahora porque cobran ahora quieren cobrar la palabra de Dios todo para tener un evento donde se viene a dar una palabra y no te va a gustar ahora tuve el momento de Mark Anthony en el barranquillo y te va a encontrar que solamente él adiós a la misma de billón de dólares mil más para mí en luces habían 300 mil dólares el hotel donde se hospedó con todo su equipo el piso en tierra para ellos y todas sus habitaciones en el trigo dejaron un avión privado y de honorario había como tres millones de dólares de promedio así que tú dices wow una noche de un concierto total cinco millones de dólares aquí un evento para bendecir la humanidad que acabamos un par de mil dólares y hubo que vender 700 jugos 800 y 500 por todo entonces ¿cómo te traduce eso? pero ahí vi ciervos montados en caballo y vi los príncipes caminando bien cuando los príncipes fueron los que debieron estar en los caballos y le dije señor pero qué es de no ser lo que se dio la voz dentro de mí que me dijo agarra tu caballo baja al que está montando tu caballo quítalo de México porque te tumbas y me voy a tocar acá mira el vecino que está al lado voy a tumbar aunque no me estoy yo en el caballo voy a tumbar a alguien de mi caballo ¿por qué? ¿por qué me preguntaba a alguien de mi caballo? porque no fui llamada cosa grande y si alguien lo está haciendo porque yo no lo estoy haciendo entonces lo voy a comenzar a hacer mi mejor dueño como se hace usted ha estado disfrutando de algo porque le trataron un patrito y usted está fingureando el carro hasta que en el momento el dueño dice llegué y necesito mi carro así que el fingureador se tiene que quitar de ahí porque llegó el verdadero bueno del carro hay gente que va a salir de este evento esta noche diciendo llegó el dueño llegó el dueño de lo que Dios dijo llegó la tuerca de lo que Dios dijo los mejores restaurantes de Marantía para caer en pano de la gente que ama de oro las mejores empresas la farmacia los fines de carro la clínica privada van a estar regalando los príncipes y las mujeres de Dios si está listo para eso digan ven 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 hace falta que la gente se colente con el Dios de la Biblia señora me cansé de leer que Dios es el dueño del oro y de la plata pero sus hijos están todos mis heridos me cansé de leer que por la llana de Yeshua de Cristo lo sanó a todos y todos sus hijos están enfermos me cansé de leer de ahí diga que él me da una paz que sobrepasa todo el perdimiento y todos sus hijos están depresivos o me cambiaron de Dios o me robaron mi caballo y me voy a decir de nadie no te cumpla tanto para lo que no te hace falta no no me encanta tanto lo peor de todo lo peor de todo es que hay gente que depende de ti imagínate tú que yo no estoy deprimido en una cueva si no estoy deprimido en una cueva que activa Welfi pero tú no quieres saber todo lo que Welfi ha activado te estoy diciendo que si te mueres sin hacer eso si no te levantas rápido tú puedes estar gastando bien naciones completas te vienes que provocar te vienes que levantar sí o sí te vienes que levantar sí o sí te vienes que levantar sí o sí no te vienes que levantar a alguien que esté listo sacude en el ombra hacia tu hermano y mire ¿qué más? que levanta mire ¿sabes por qué te tengo que decir eso? porque donde nosotros leímos esta historia al principio lo que la Biblia dice lo que usted y yo leímos ya se olvidó se olvidó no te creen que yo no olvidaba lo que yo leí y todo un predicador me separa leo y jamás me menciono lo que leyera y yo leí una vez todo el tiempo llegado me hago un poco más sorpreso y tal vez y leí y leí y leí y leí y tal vez huyendo de él a esa búlula ¿quién te pareció? yo lo leí de mi mano y él no se la pide aquí huyó a la cura de la búlula ¿qué hace cada una? corriendo a la esa búlula que no quiere robar cuando entra cada una ¿qué pasa? ven aquí se encontraba los afligidos los endeudados y los amargados del agua imagínense tú que yo llegué a una cueva desesperado triste deprimido y cuando llego encuentro gente depresivo endeudado ese tipo de gente que estaba ahí se había vendido todo lo que tenía para tratar de pagar su deuda y ahora le tocaba pagar con su propia vida así que entraban a esa cueva y escaparon de su vida esos afligidos era gente que lo probó todo y no se lo lograba levantar y se fue a llorar para esa cueva esos amargados del agua era gente con baja estima con problemas de inferioridad con incapacidad de crecer que ya perdieron la capacidad de soñar y me dijo David tenemos un problema los finisteros están batallando aquí con el pueblo de Dios y necesito que vayan con tu ejército impenemos los finisteros ¿cuál ejército? aquí hay un montón de vuelos para nada aquí hay un montón de vuelos que se quiere morir aquí hay un montón de desligidos aquí hay un montón de desprimidos y Dios dijo allá abajo se ven así pero acá arriba no, no, no te metí en esa cueva con un propósito yo ocupé a los acogos empiezan a descubrir lo que hay dentro de ellos tú no fuiste llamado para los campos bajitos tú fuiste llamado a descubrirlo esos hijos que se quieren morir tratan de ver tierra detrás de ellos esos que están indultados son los más ricos de la piel pero lo que pasa es que no saben cómo administrar todas las armas en esa función de finanzas descubrenlo bueno, yo no sé cómo David lo hizo porque no dicen que hizo yo solo sé que cuando se acaba el capítulo de San Juan y tú pasas al segundo capítulo de San Juan tú le das para atrás creyendo que te equivocaste en ese capítulo porque después dicen estos son los pacientes de la piel ¿cómo que los pacientes si el capítulo anterior era amargado deprimido endeudando siempre sin propósito si pero chocaron con alguien que tiene la leyenda del reino de vida y cualquiera de forma lo despertó los sanadores del reino de vida y lo que estamos haciendo aquí lo despertó ahora ya no se llaman los arruinados ahora le llaman los valientes de la vida todo lo que chocas con alguien que ya superó una prueba esa persona tiene credenciales de activarte en ese nivel y un poder llevarte a otra dimensión así que vine desde el buen Fabriz a decir que lo mejor de ti no se ha visto todavía la gente ha visto alguien en el proceso en camino en formación hasta ahora lo que tú has recibido son muchos golpes pero lo mejor es vida de tu vida viene de camino viene una elevación de conciencia viene una percepción de la realidad diferente para hacer negocio para influir a otro no te puedes quedar rezagando porque quizás miles dependen de ti hay mujeres que despertar que las religiones están matando que las religiones están ardiendo que la subestima está destruida y están esperando que tú vayas a despertarla por eso Dios primero te despierta a ti y luego tú vayas y despierta a él vamos a estar matando pero no va a decir cuando se despierta ¡prepárense, prepárense, prepárense, prepárense! oigan esto que te voy a decir es muy importante esto que te voy a decir es muy importante yo recibo un mensaje siempre en mi canal de YouTube al principio el ego te ha cerrado de una manera lo estuvo creciendo espiritualmente el Creador te pone a hacerlo de la manera correcta la gente le comienza a decir yo te admiro y él te lo medica como tú entonces eso pasa mucho y sentí que Dios me dijo no va a decir nada ahora que quiere que diga que sea un cómodo con el escador hasta que me di cuenta escucha se fueron hasta que me di cuenta aquí ya se fueron ¿sabes lo que entendí en ese momento? el software que tiene tu información espiritual cuando Dios lo depositó en tu alma con él puso todas las herramientas que tú vas a necesitar para desarrollarlo y no solo para desarrollarlo sino para defenderte contra todo lo que quieras venir a exterminarse con el Señor pero hay un problema y no lo hagan Jeremías antes de que te formaras dentro del vientre te di como profeta así que el software de Jeremías tiene una información profética no supongamos que Jeremías se le empie a la cabeza que él era un cantante entonces el tipo se pone a cantar graba cinco producciones la producción no tiene que impactar las almas que se espera ni los viajes a las naciones que se espera y los ataques fruto de la producción lo están deprimiendo pero tiene que actuar desde el suicidio si eres un hermano de Dios a hablarle resiste porque si Dios te dio eso él te va a ayudar no lo que el profeta debe hacer es que si quiere mía probablemente estás esforzándote por ser cantante pero todavía él te dice profeta y las herramientas que se te dieron fue para profeta no cantar y la defensa contra los ataques es para defenderte de los que ataquen tu ministerio profético no del cántico así que si estás atacando al ministerio del cántico y te están diciendo es porque ser muerto y amado y por eso la presión te está matando yo le dije señor que quiere decir esto y me enseñó que te va a encontrar en la vida la cosa sencilla tú lo has leído muchas veces Eliezer viene a buscar la pareja del hijo de Abraham y encuentro una muchachita sacando agua Eliezer dice señor tengo sed cualquier muchacha de esta que yo le pida agua para mis camellos y me dé agua a mí y a los camellos es la muchacha que tú tienes disponible para yo casarla con el hombre más guido dentro de esta tierra llamado Isabel él llega con la información y dice tengo sed y viene y dice yo le tengo agua y él dice sí pero yo quiero agua con mis camellos también entonces la que dice yo voy a dar agua a todos ustedes y le da agua al viejito y le da agua a todos los camellos y ¿sabes lo que pasó? en cinco minutos el tipo le dice todos los camellos de agua yo lo que soy es una sacadora de agua no en que en tu alma tú tienes un depósito de servicio cuando lo pusiste en función aquí eso activó los camellos de oro para los camellos o sea que hay otros que para poder conseguir esos camellos tienen que hacer 70 mil cosas tú solo necesitas hacer aquello por el cual yo te amo todavía tengo que agarrar todavía tengo que agarrar todavía tengo que agarrar y si algún hay una señora que te quiere ver llamada la reina de Sara voy a llorar voy a llorar te quiere ver que ella necesita unos consejos una cosa y llegó con unos barcos de oro y unos camellos de oro y ella llega y dijo si este hombre le responde estas preguntas sabias le voy a dar todo este oro le pregunta salomón salomón le responde la mujer se impresiona y dice todo este oro es tuyo mi pregunta es la siguiente y el oro lo están diciendo que el oro se lo está dando que responde la pregunta no es pregunta es que el software de salomón decía sabiduría cuando él pone su software en funcionamiento viene oro para donde él no porque el oro pero él por responder porque el oro de él estaba haciendo aquello por el cual vino a la tierra lo mismo con José José interpreta un sueño y lo pone gobernador de Egipto no quiere decir que lo que pasa es que José está haciendo aquello por el cual vino y tiene su software y cuando lo hace entonces vienen llamados los camellos la finanza y la posición cuando uno dice una mente yo quiero predicar como tú que estás cometiendo un error el oro te va a venir no haciendo como él es haciéndolo como tú es buscando a qué viniste tú y hacerlo con amor y así sea de lo que recibe uno en el panqueo quizás haciéndolo con amor los camellos van a venir recibiendo gente en el panqueo los camellos van a venir limpiando la iglesia los camellos van a venir organizando las sillas porque lo que va a pasar es que cuando te veas haciendo lo que viniste a hacer va a quitar todo el contenido de Dios fuera de mí en el que te vas enamorado de lo que viniste mire yo me convertí me dio una una sentimiento innecesaria porque hicieron una congregación un negociado que te van a probar a veces tu cambio hicieron una audición y yo pasé por el panqueo y eso me había hecho la noche y como todos han salvado el camino se ve que me lo dijo me sigue en el pasado si tú fueras así Dios mío cuando termino de cantar el tipo entrega el reporte y dice tú que otra cosa es así Y le dije al mejor, supe a mí la telecomía, y él es el cero de mi gran mamá. Él vio, cuando yo comience a cantar, era una emoción que se hace sentir, y yo no me hace sentir. Y él tenía miedo de, algo creyendo me quedó un cantante. Pero yo creo que ahí, siempre me parece un bruto, que le hace por, de que tú vas a ver cada uno de los años. Y yo puedo ser que tu canta tenga una emoción que diga lo que hay. Dice que duré años tratando de ver cómo me encantaba. Me encantaba, traté como te ha quedado un libro, y quizás por eso era un libro. Y por más que canté, no, yo canto bien, no entiendo ustedes. Y no se dijo. Y un día llegó una morenita a mi congregación. Y se sentó a la frente, y me dijo, estás equivocado de ella, mamá. Nunca va a ver tu camillo, y nunca va a ver el contenido, porque estás luchando con algo que no te corresponde. Las, escucho, todas las pruebas que te vengan, todas las pruebas que te vengan. Y te vuelven haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Tú tienes poder para enfrentarlas todos. Es imposible que Dios te permita usar algo que primero no te haya capacitado para enfrentar. Dios no es un suicida. No te va a mandar a hacer algo sin dar herramientas primero. ¿Qué es lo que tú dices? No puedo más. Le está diciendo a Dios, eres un mentiroso, y me mandaste a hacer algo que yo no podía. Siempre. Estamos en que estés haciendo lo que Él te va a hacer. Así que la unción que se puede salvar. Es una unción que te va a conectar con tu verdadera situación. Se te va a meter un amor por tu asintosión correcta. Y se te va a dar herramientas para enfrentar todo lo que veras mientras tú desarrolles esa situación. los camellos van a venir mientras tú estés funcionando en esa ciudad nacional el gozo va a ser tan poderoso que no importa lo que te critiquen los levantamientos, el éxito sin verte cumpliendo aquello con el cual Dios te llamó estás contento que tú dices que no importa donde esté navegando imagínate Pablo amedriado, maltratado humillado y tirado al suelo dice, ni la muerte, ni la vida ni el ángel del principado ni lo contestado, ni lo profundo ni lo alto, ni lo bajo ni lo porvenir, nadie lo puede separar del amor de Dios ni por Dios no parece verlo diciendo no hay quien me vale nadie me puede detener y esa confianza es que me siento seguro haciendo esto esto es lo que te quiero, cuando tú descubres ese llamado amado siempre me ha hecho una locura y si nada me puedo hacer frente es que tú sabes porque sabes porque sabes que Dios lo dijo quizá uno es lo mismo que yo le he dicho otra vez cuando yo vine a Orlando fue una ciudad de yo y yo estaba en un lado hablando lo que me gustaba ahí estaba el profeta me quemado se me gustaba todo lo que es feliz una ciudad limpia una ciudad con latinos una ciudad noza una ciudad pero tú sabes que Orlando es lo último que está destruido y yo me morré a mí y él estaba contento y feliz y vino la orden divina y dijo West Palm Beach tres horas abajo y Dios fue a visitar West Palm Beach y le ponte a su una fea pero fea le ponte a su una fea llueve todos los días llena de racismo con toda mi abrogería pero Dios me dijo aquí es que yo te estoy llamando esta es la ciudad de tu destino y todo el día me soñaba con West Palm Beach todo el día un profeta me decía West Palm Beach así que cuando ya lo capté en mi alma West Palm Beach entonces yo comencé a dar viaje tres horas de camino yo iba a Orlando y a mi familia y a mi familia y yo renté un templo y te saco un templo de tu tamaño y yo le metí un sonido de sesenta mil dólares y yo le metí una forma de colores para sacar un asunto del niño que no resuelva en mí y yo puse colores de la foto y tú tenías que ver aquel templo con 500 siglas y cinco en la iglesia y tú no tenías que ver predicando y yo sudaba yo me ponía un saco porque tiene el control con aquí y yo me motivaba yo mismo yo decía uah pero no te paraba de la luz del tipo yo vivo en la verdad y esto está profetizando de todo el griego y se siente mal y no te paró ahora tú profetízate tú tú escucha la gente nos llevamos porque cinco meses de la iglesia increíble pasó el primer mes y no llegaba a ti pasó el segundo mes y llegó un solo miembro pasó el tercer mes y llegó otro miembro así que acabemos siete pasó otro mes y sabemos siete pagando reglas gastando millas viajando tres horas para ir y tres horas para venir la gente me decía se me volviste loco y yo bajaba con una seguridad, mi hija me decía, papi, pero lo que estamos viviendo en esta iglesia, yo le digo, yo estaba por levantar allá, no, mi hija, Dios me dijo, voy from beach, la gente me decía, alguien que es mal, ese loco, hay una viejita que me llamó y me dijo, por favor, cuídate, que el diablo está suelto, voy from beach, digan al diablo que se cuide, que me acaban de soltar a ti, no, 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 Dios me dijo, voy from beach, y si hay alguien peligroso en esta vida, que sepa lo que mismo, nada me paraba, me daba en diciembre con pintar la iglesia para cinco minutos, esto tiene que comer más fruto, pero este hombre es obstinado, eres loco, no es loco, tengo una palabra que me dijo, voy from beach, y la gente que ve lo que no se ve, va a hacer cosas que hará, razón de mamá de ser la locura, cuando Dios se dé cuenta, que ellos estaban los primeros para atrás, comenzó la gente de Carolina, mando gente de Puerto Rico, mando gente de los nacionales, y en la iglesia más rara de todo Estados Unidos, 30 nacionalidades, la mayoría no son de voy from beach, vienen de Miami, vienen por San Jose, vienen de Orlando, vienen de todas partes, porque Dios dijo, voy from beach, voy from beach, todo ello recaltado, me decido, yo digo dentro de mí, oh my God, si tú tuviste el ritmo, y no pasa con esta gente, si yo me hubiese dado el ritmo, que iba a pasar con los jóvenes que se han levantado, con los cantantes, con los que han escrito libros, con los que han comprado casas, con los que han levantado ministerios, entonces me den cuenta que tú no te puedes caer, no te puedes dormir, hay cientos que dependen de ti, y por eso voy a morir, y por eso voy a morir, y por eso voy a morir, no te 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 voy me voy a empujar a la piscina. Te voy a provocar. Y cuando te vuelva a ver, te tengo que ver caminando a la altura de lo que Dios te dio. Y después se da a las mujeres que están aquí. Porque aquí se dirán un montón de hombres, esto es un momento de mujeres. Pero yo voy a decir, mujeres, yo digo en mi propia teoría, que si las mujeres supieran realmente lo que cargan, el viernes con tu diálogo se me ha saludado ya del cielo. Si las mujeres supieran el contenido, escuchen. La primera dice, si Dios no edifica la casa, en vanos trabajos te edifica. ¿Alguien te decía, su compañero? Que Dios está diciendo, yo soy el único que puede edificar. Si no soy yo, que estoy edificado. Que más nadie lo intente, porque eso es yo que lo puedo hacer. Pero luego la Biblia dice el proverbio, la mujer sabe edificar la casa. Quiere decir que hay cosas en todo el universo que solamente lo pueden hacer Dios las mujeres. La mujer tiene una instrucción. Yo siempre creí que eran todos esos hombres en el espíritu de la justicia. Pero si te dijeron, no me gusta ese amigo, yo no sé cómo lo cuelga. Tú le vas a decir que está loca, que se cuelga por amigo, que tu mamá me lo dijo. Y no pasa uno o dos años cuando el amigo te hace la locura de la locura, tal como te dijo la mujer. Tiene una capacidad de ver en el mundo espiritual. Tiene unos sensores para ver. De hecho, si tú lees la Biblia, cuando Heró, cuando Pilato, iba a entregar a Cristo, ¿le vean a mí? La esposa no durmió la noche entera. Y le dijo, ese hombre tiene algo. A mí no me parece que ese delincuente que está diciendo. Era la única en todo ese palacio que Dios realmente quien era el que estaba frente a mí. Digo, yo me pasé la noche padeciendo por ese gusto. Y eso es, es la mujer de un amigo. Imagínate tú, la mujer de Dios que era aquí. O sea, lo que tú tienes capacidad de ver, se supone que no le pase nada a tus hijos sin que tú lo veas primero. Se supone que no venga ningún ataque a derribar tu casa sin que tú lo observe el primero que llegue. Y se te den herramientas para derribarlo. No sé si me estoy viendo. Por eso, bueno, que en la Biblia hay una nación que estaba en problema en el libro de Esther. Y Dios le dijo, Esther, tú lo vas a resolver. Y una sola mujer, huérfana de padre y madre, en un país extranjero, en una cultura que no era la de ella, en un idioma que no era la de ella, se levantó en esa ciudad y la consertada de belleza no era porque era la más linda, era por el depósito de Dios que estaba en ella y la gracia que estaba en ella. y ella sola libró la ciudad y la nación entera de ser determinado por la mano. Una sola mujer, una sola mujer sin favor y sin mamá, fuera de su país, fuera de su Dios. Imagínate tú, las mujeres que están aquí, en su propia tierra, llenas de la gracia y el favor de Dios. Hay mujeres aquí en el campo. Gracias. La punta de ustedes le va a pasar como Ruth. Ruth llegó junto con su suegra a una ciudad y sabe lo que comienza? Lea la oíba. De lo que se le caía a la gente de la mano, ella lo agarraba en el suelo y con eso se alimentaba. De lo que se le caía lo se ha quedado. Usted iba con una bandera llena de trigo, dejaba caer un poco, Ruth agarraba, vendía, dejaba su suegra y con eso comía. ¿Pero sabe lo que pasó? Otra mujer llamaba a dormir que ve en el mundo espiritual le dio un consejo, le dijo yo sé lo que tú vas a hacer, vas a hacer esto, lo otro, aquí va a ver y creen que va a pasar algo. No habían pasado 24 horas cuando Ruth se casa con el viejo post dueño de la empresa. Ulti Angel era la que recogía lo que caía en el suelo un día después en la gloria de toda la empresa. Te van a estar agarrando, te van a estar agarrando como quieres que hay aquí que la vida se te va a alterar, como quieres que hay aquí que van a atar la autoridad que tiene, el llamado que tiene, las habilidades que tiene para levantarse, vivir, despertar sus hijos, despertar el esposo que está con el bosque vacío. Tú tienes el poder de ir y levantar esa casa de la herramienta sobre tu alma como el perro, como Elizabeth como María como la semana como Ruth esa es tu hora esa es tu tiempo. Yo quiero hablar antes de que te voy a hablar. Y por todo el perro que no ven eso lo somos porque yo no sé que están aquí y todo eso. Pero yo quiero soltar la palabra a sus mujeres. Amén. Gracias. Amén. 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 el trabajo para tratar de impedirlo. Cuando se escuchó que nació Moisés, había una orden de matar todos los niños, el asunto no era los niños, el asunto era exterminar a Moisés, porque venía como una opción de libertador. Donde Jesús, de la sala de nació Jesús, que vinieron con los sacos de Oriente, dirigidos por una estrella mesiática, Herodes mandó a matar a todos los niños varones. Y como vieron 2.5 millones de niños, el problema nunca fueron los niños, el problema fue que nació uno que vino a cambiar de su vida. Cuando Yeshua iba a ganar, a resolver el problema del demonio galarejo, una gran tormenta se levantó del mar, y trató de huir la barca, y trató de ahogar los povos, el problema fue la barca de lo que estaba ahí, el problema era quién iba a llegar a la que iba, pero si las tinieblas siempre tratan de evitar que lo que Dios dijo se materialice. Lo mismo pasó con Pablo, la razón por la que Pablo casi se ahoga allá al tamar, es porque Pablo va a revolucionar Roma y tal, y hay un montón de naciones con el mensaje. ¿Sabes por qué estoy diciendo esto? Porque me bajé aquí y sentí una unción y me dijo, o sea, lo que sentí en mi alma fue mujeres que últimamente han sido golpeadas ferozmente, han sido golpeadas en su alma, en su corazón, han sido golpeadas en su estima, en su identidad, le han dado la tinieblas con todo lo que tienen. Hay muchas que ustedes dicen que no llaman a nadie, prefieren llorar callada, pero estoy bien borrido, y cuando iba a poner mi estancho de ese río, oí una voz que me dijo, no, porque dicen que son lágrimas de muchas mujeres que están aquí, que se le han adoptado un libro, van a venir la finanza, él la estima, mujeres que han sufrido, han llorado, han batallado, le ha costado demasiado, están de pie. Algunas llegaron ahí y se sentaron, pero decían, Juan Juan más, si tú no haces algo hoy, yo no creo que continúen. Dijo en el sitio, mujer, que Dios te escuchó, yo estoy aquí por ti, yo me voy a decir que Dios te escuchó y tiene una unción, Juan, que te va a llenar. Lo primero que estás haciendo es sacando los corazones. Hay una unción de Dios que sana los corazones en este distante, se abren las caras de tu alma, se va a motivar toda la utilidad, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la depresión, fuerza de tu alma, el dolor, el Chen, que te ha recibido el alma, Dios lo restaga hoy, Dios me restaga ahora, se abren las cárceles, se ocultiva toda la utilidad, se abren las prisiones. La depresión se refuerde de tu alma, la tristeza se refuerde de tu alma, el dolor, se desvuelve de tu alma, la majestima, la compañía con inferioridad. Todo un golpe que se le haga con Dios ahora, encima de la mano tuya, está la mano de Dios con ánsamo profundo, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo sustento, trayendo fuerza noiva. Esto le va a dar vuestra palabra. Lo siento ahí entre la multitud de mujeres, ángeles que patinas, hay gente que va a ser que están abrazando, hay gente que va a ser que está siendo abrazada, ángeles de Dios, produciendo abrazos, sacando herida, sacando corazones, restaurando tu alma, porque tú tienes que ir a cosas delante. La criega sabe toda la responsabilidad que hay en tus hombros. La criega tiene miedo, que tú manifiestes los goles, el caballo, las canciones, la imprensa, el caballo de la mujer. Lo que va a hacer la mujer es que va a impactar los cementos, que va a manifestar. El enemigo se tiene mucho miedo, ¿eh? Pero Dios es para ti. Dios es para ti. Dios es para ti, con tu lugar con el corazón. Dios es para ti. 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 El día de ti misericordia y porque en ti más, el Señor te oye el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende, te envíe el truco desde el santo ánimo y te deseo que te sostenga, haga memoria de tus sufrimientos, acepte el holocausto y te reconforme al deseo de tu corazón. Estoy viendo unos agentes en el día divertido de la vida. Amén. 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 El Padre Andalucía de Seve, El Padre Andalucía de Sorcero. Cierrante le Dios, cierrante tu Dios, Cómprate placa, paz ante Quédate de tu Dios Quédate ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mujeres que así no más Mujeres Hay un sopro de Dios que las llega Ahora Para Llega 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 Oh Llega 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 Mujeres Hay un rio Hay un rio Hay un rio ¡Recibe más! ¡Dios! ¡Oh! ¡Recibe más! ¡Cantado en el sediento! ¡Quiero que esta mujer, que está aquí todo el topo de la mano, no le chegueando! ¡Hombre sin sediento! ¡Por favor! Si las lanzadinas no pueden pensar algo que no he ensayado... ¡Flúire! Hombres intercediendo, tarzalinas subiendo, intercesión para alto calibre, mujer tomada en la mano, tarzalinas subiendo, los salvistas subiendo. Hombres intercediendo, tarzalinas subiendo, tarzalinas subiendo, intercesión para alto calibre, mujer tomada en la mano, tarzalinas subiendo, intercesión para alto calibre, mujer tomada en la mano, tarzalinas subiendo, 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 tarzalinas sub No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Sin brillarte yo me siento, me siento, me siento Y no puedo de ti escapar Estar aquí delante, quiero que agarre la autoridad de Dios que está en ti Y comience a llamar por esa mujer que tiene en la mano Tu podrías tener a una mujer que Dios me atrapa hoy solamente a eso A activarla, a sanarla, a guinarla, a levantarla, a beneficirla Quiero que agarre los dones que están en ti y comience a activar esa mujer que está en la mano Hombre sin precedentes, lanzamiento y lanzamiento, mujeres aquí delante Orando, 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 declarando Miren Dios, levanta, Dios llénala, Dios activala, Dios respálvala Dios, levantala, Dios se está sanando, Dios se está sanando, Dios se está sanando Y no puedo de ti, no puedo de ti ¡Aleluya! 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 Si crea que yo me siento, me siento, me siento Y no vuelvo a empezar Él es bendecida en el campo y en la ciudad Son bendecidas a apostarse y a levantarse Todo lo que pisa, todo lo que prenda, todo lo que hace en el serio de la bendición de la piscina Dios restaura su sitio, Dios restaura su casa Dios resigna tu rengo, Dios activa tus goles Actúa tu percepción, levanta tu misterio profético de intercesión Y la autoridad de la Padre de hoy te levanta con poder Con una dimensión más potente que el deuda que la de ser Tiene la Padilla con una dimensión más potente Dios te levanta a operar los dones que te dio Mujeres, descubre los dones, descubre tu llamar Descubre la situación, descubre lo que viniste Y cuando funciona, recibe más, recibe más Recibe más, recibe más, recibe más Mira, estoy viento Quiero que abracen un orgullo santo Abraza a una mujer a la mujer de esa que te da En este abrazo hay sanidad En este abrazo hay restauración En estos abrazos hay libertad Abraza a la mujer 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 a la Tiene que ver con reintimación. Tiene que ver con liberación. Ve y edifica tu casa. Ve y edifica tu ciudad. Ve y se luz en tu comunidad. Manifiesta la luz de Dios que hay en ti. Manifiesta la luz de Dios que hay en ti. Eres felicidad. Eres felicidad. Eres libre. Eres llena de gracia y victoria. Y los mejores días de tu vida. Lo vamos a ver en las próximas horas. La mejor versión de ti. La vamos a ver en las próximas horas. La gente va a querer que algo grande te pasó. Viendo la victoria y el avance y el crecimiento. En el bolso y la felicidad. La renovación. La liberación. ¡Alevia! 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 que eres de los emperados del cielo y de la tierra por eso Dios prospera tu negocio mil veces más por eso su sanquicia se activa y prospera y crece mil veces más Dios te da crecimiento mil veces más Dios te aumenta en tu vida mil veces más Dios hace crecer tu vida mil veces más mil veces más mil veces más recíbelo 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 levanto dos manos estoy hoy proféticamente frente a los dueños de los negocios más próceres de Colombia de las franquicias más próceres de los doctores de los arquitectos de los ferreteros de los dueños de farmacia de los viles de cargo de los de todo tipo de negocio que prospera aquí están los dueños aquí están los dueños de estaciones de radio de televisión aquí están los dueños que trabajan construcción de los que venden trabajan bien a raíz de los macróferos de este país están aquí la unción de Dios a través de las finanzas del mundo a ti y a tus generaciones recibelo 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 al fin 서랍 todas SEGUNERIA un tonto de 700 vena Roca que 5 si se 13 14 15 12 13 13 celebra con alguien tu prosperidad celebra con alguien tu prosperidad celebra con alguien tu ganso celebra con alguien tu crecimiento celebra, dale 5 años dale 5 años y después bueno te estás a saludar todo pero no vamos a hacer mira, mira si te voy a dar por favor, voy a ver así con el ozo maña a mi haciendo el ozo, sáquenle las becas a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi mira, sáquenle la pasación, si no, voy a estar con los sentados al pastor yo pagué yo pague el ventrán el santo ahora viene algo que no es pago algo que tu amas quiero que tome una semilla que tenga que ver con lo que se ha declarado también cuando estaba nombrando hasta el hombre el mismo hizo algo que nunca nadie había hecho dice que se levantó esa noche y ofreció en mi holocausto y dice que esa noche se enamoró a Dios y dijo píndeme lo que tu quieras que yo te quede y como Dios le dice píndeme lo que tu quieras lo que pasa es que te tengo que hacer algo que nunca había hecho yo voy a hacer algo que yo no he hecho y estoy entrando porque a través de tu ofrenda de tu ser acá de tu conexión en tu hogar hoy se te aparece Dios y te sorprende pero que sorprende como que lo hace que ellos van allá que te va a ti pues mire te voy a dar una oportunidad ahora porque cuando viste esta opción que se mueve aquí y venga usted si nadie va a traer a usted lo va a vivir ahora mismo y venga porque entusiasmo venga bajo el ambiente venga más fuerte el gobierno venga más fuerte bajo esta declaración y Dios te dará Dios te prosperará Dios te integrará Dios te solventará una causa la causa de tus nombres así lo estoy esperando y así lo voy a ver estoy diciendo que así lo voy a ver empresarios pionarios empresarios pionarios empresarios pionarios de los empresarios, empresarios internacionales, empresarios multibillionarios, empresarios multibillionarios, hijas del Dios, empresarios administradores de la riqueza en el cielo, de los que tienen destinados, de los que ayudan a otros, de los que van a tener acción sanada, de los que sustenta a otros, de los que bendice, de los que presta, de los que da, de los que ayudan, vengan con vos y con vos, con vos, salgan el espacio a la gente que está viviendo, Salta a 15 segunda mañana. ¿Te ve? Salta a 15 чет gez Salta a 15 judgments. Salta a 15 minha parte. Salta a 15 juntos. Salta a 15 minutos. Salta a 15 minutos. Salta a 15 minutos. Salta a 15 minutos. Salta a 15ματα. De lo que pasa, de lo que pasa. No lo voy a perder. Marcos, Marcos. Gracias. Cada un niño vamos a grabar para ser especiales. Un minuto y sacamos la franca. Un minuto y sacamos la franca. Marcos, ¿qué haces? 5, 10, 10, 5. Y a todos, amores. En un año. Que esta batalla se vuelve a visitar del club. Nosotros lo veamos a partir de hoy Que me comience entrar en el gorreo No se enganar Los hombres tienen gran de Dios Para perfectar Para perfectar Para que no se den buena Palabra a Dios Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Gracias 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 por ver el video.